Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy día estaré en Tridente Restobar en Valparaíso, también en Andrea Cáceres Salones de Reñaca. Conoceremos más de Valparaíso en el primer press trip de apuntes y viajes. También conoceremos Bow Robs de Viña, están ubicados también en Quilpue y en Quillota. Y en nuestra cocina, convertida en bar, Matías Dazzarola de Capura Restaurant, ubicado en Cerro Concepción en Valparaíso, nos enseña a preparar coctelería de autor. Comienza, gente. Hola, buenas. Mi nombre es Matías Dazzarola, soy el bartender que trabaja acá en el restaurante Capura. Hoy les voy a enseñar a preparar unos tragos. Para estos tragos necesitaremos vodka, agua tónica, sírub tradicional, jugo de limón natural, sírub de jengibre, menta o hierbabuena, romero, pomelo y abundante hielo. Bueno, el trago que vamos a preparar hoy y vamos a conocer es el trago típico de la casa, que conocemos como el Valpo Mule, que consiste en vodka principalmente, jugo de limón, tiene un poco de sírub de jengibre y se termina con menta y un poquito de limón. Es tradicionalmente similar al Moscow Mule. Acá vamos a echarle el jugo de limón, que es la base principal. Le vamos a echar una onza y media. Luego el trago lleva 3 onzas de vodka Stoliznaya. Luego lleva 2 onzas del sírub de jengibre y se termina con agua soda. Vamos a incorporar todos los ingredientes y vamos a decorar. Un deshidratado y unas hojitas de menta. Y super. El típico Valpo Mule. Bueno, el Valpo Mule se lo recomiendo porque es un trago bien fresco que consiste con el sírub de jengibre y el limón, el cual hace similar a una limonada o el Moscow Mule. Entonces nos sirve para un día bien soleado, ya que tenemos la terraza acá en Capura. Nos acompaña bien todos los días soleados. Y si no, también pueden conocer los otros tragos que tenemos en la casa. El otro trago que también les voy a enseñar a preparar es un mocktail típico de la casa. Un mocktail es un trago sin alcohol, para los que no conocen el significado, que consiste en la base principal es jugo de pomelo, lleva un poco de jugo de limón, sírub de jengibre, sírub tradicional y se termina con agua tónica. Y va con el vaso, con el borde escarchado en sal, para que tenga una experiencia distinta, ya que solo por la mitad, para que los sabores se intensifiquen un poco más. Quiero recomendarles Centro Visual Visión Óptica. Están ubicados en 14 Norte, 1245 en Viña del Mar. También están en Freire 670 en San Bernardo, en Santiago. Síganos en redes sociales para enterarse de las promociones en Visión Óptica VO. Gabriela Fernanda, Visutería de Quillota, tiene productos maravillosos para usar en toda ocasión. Visutería de Quillota. En Alba Dental son especialistas en servicios dentales y también de estética. Están en calle Valparaíso 1321 en Viña del Mar. Más información en www.albadental.cl En los locales 80 y 87 está Jaque Mate con moda para mujeres de toda edad. Jaque Mate en Galería Paseo del Mar en Viña. ¡Gracias! 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 En la calle 4 Norte 557 está La Gitana Restaurant con comida mediterránea española y mucho más. ¡Gracias! 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 muchas gracias muchas gracias a ustedes nos encerramos con tiempo, chao si está pensando en vacacionar en República Dominicana les recomiendo Hard Rock Hotel Punta Cana Blavimir Morales es un gran arquitecto pintor acuarelista hoy nos tiene este consejo hola, soy Blavimir Morales soy pintor también soy arquitecto hoy día quiero hablarle brevemente de una de las técnicas que yo practico la acuarela noble técnica preciosa que tiene muchas garantías como técnica cuando uno sabe pintar acuarela o está acuarelando o tiene alguna expedición con la técnica puede pintar cualquier cosa eso sí que hay que aprender a dibujar la acuarela es una técnica milenaria milenaria en Chile ha tenido grandes cultores y bueno yo soy digamos cultor más de esta técnica bueno lo invito a seguirme en Instagram mi Instagram es Blavimir Morales González súper simple y nos vamos a estar viendo y voy a estar publicando algunas cositas Autos Alfonso y Transportes Narváez les lleva al aeropuerto en viajes locales regionales lo que usted necesite con puntualidad y mucha seguridad contáctelo en el más 569 9323 1346 Kinesiology Domi Kines y Geodent siempre con nosotros se ubican en Arlegui 160 en Viña del Mar hoy vamos a conocer más sobre Geodent hola qué tal a todos yo soy la doctora Gisela Arcentales encargada de la clínica dental Geodent nosotros nos encontramos ubicados en la comuna de Viña del Mar en la calle Arlegui 160 oficina 101 estamos dentro de las dependencias del centro Kinesiology No Más Dolor en esta dependencia trabajamos tres doctores siendo yo la odontóloga general encargada de las evaluaciones diagnósticas de la cavidad bucal el doctor Jorge Intriago y la doctora Ruth García los invitamos a Geodent Viña del Mar las pastas artesanales más exquisitas son de pasta cena usted las puede disfrutar en casa comprarlas en los dos locales calle Quillota 624 en Viña y Simón Bolívar 442 en Valparaíso o en www.pastasena.cl y Simón Bolívar La doctora Viviana es especialista en diabetes obesidad también tienen área estética su consulta se ubica en Concon también atiende en San Felipe y en Santiago veamos qué nos comenta esta semana vamos a estar con nuestro equipo multidisciplinario como siempre con todo súper capacitados en todo lo que son enfermedades metabólicas como la diabetes obesidad desde un punto de vista muy integral con nuestro equipo que bueno para mencionarlo consta de encabezándome por mí valga la luna de obesidad y diabetes quiero compartir con ustedes esta nota que hice en el salón Andrea Cáceres de Reñaca ya estamos con Cecilia Bastías ¿cómo estás Cecilia? hola buenas tardes bienvenidos en este caso estamos cierto en Reñaca este salón atiende de lunes a sábado ¿desde qué hora hasta qué hora? estamos atendiendo de lunes a sábado desde las 9 y media de la mañana hasta las 20 horas y yo adelantaba cuando estaba afuera indicando dónde estamos específicamente que es bien estratégica esta ubicación está en el pasillo justo justo entre medio de dos strip centers muy importantes acá en Reñaca que ustedes tienen todos los servicios que alguna vez uno conoció de Andrea Cáceres está todo concentrado acá con las mejores profesionales así es hicimos un refresh de ubicación de ubicación de absolutamente todo el estacionamiento es totalmente gratuito así que tenemos todos los servicios que siempre hemos tenido de peluquería manicure pedicure podología limpieza faciales masajes depilación y todo en el mismo lugar eso este salón además es bien amplio tiene dos pisos eso vamos a destacar ya vamos a subir a mostrarlo de arriba pero acá se da todo lo que es por ejemplo peluquería ¿qué servicios hay para el cabello? en peluquería tenemos todo lo que es coloración de coloración de pinturas balayas baby light mechas visos cortes de cabello tratamientos de hidratación para el cabello las personas que tienen ya de coloración anteriores y justo acá está esa promoción recordemos los valores la manicure y pedicure está en promoción a 25 900 la manicure está a 14 900 de un solo tono además es importante que el cuidado de las manos de los pies que no solamente en verano también en el invierno hay que cuidarse las manitos y los piecitos yo estoy luciendo que es de Andrea Cáser ustedes tienen boutique y venta de accesorios así es además de peluquería manicure pedicure también tenemos boutique y venta de accesorios justo a tu lado hay algunas prendas en venta preciosa así es súper cómodas y lindas y también combinadas con todos estos accesorios más bonitos que pueden comprar a precios muy accesibles e irse con la tenida preciosa tengo que mandar también un cariño a Connie porque este cambio de look es su obra de arte es avenida Edmundo de Luchanz 1850 local 15 en el pasillo entre los dos strip centers ahí está Andrea Cáceres para que vengan cuando gusten a cambiar el look a cuidar su look lo que quieran le vamos a dar las gracias a Cecilia que hoy día nos recibió muchas gracias a Cecilia Bastides gracias a ustedes y aquí los esperamos con hartos regaloneos con una champañita o con un cafecito calientito para el frío muy bien cerramos esta vez el top gente desde Reñac que estén bien chao chao NeuCover Chocolate tiene monedas finas de chocolate que sirven para cocinar decorar y comer directamente las puede comprar a través de las redes sociales donde están publicados los distribuidores como NeuCover Chocolate el arte y la tradición de los maestros chocolateros están en nuestras tierras finas monedas de chocolate Vitor leche y blancas que llenan de felicidad tus preparaciones desarrolladas para derretirse fácilmente con un sabor intenso y profundo gracias a las mejores materias primas y los beneficios antioxidantes del cacao déjate encantar por su línea 60% y 85% de cacao sin azúcar libres de gluten NeuCover tradición suiza en la calle Blanco 1623 está el laboratorio Biomix en Valparaíso esta semana nos tienen un nuevo consejo veamos hola soy Rodrigo Miranda bioquímico del laboratorio Biomix y hoy vengo a hablarles sobre el antígeno prostático es una proteína producida por las células de la próstata normalmente esta proteína se encuentra en niveles bajos en la sangre de hombres sanos el PCA es una medida importante en la evaluación del cáncer de próstata cuando las células de la próstata se vuelven cancerosas la producción de PCA se vuelve anormal elevando sus niveles de la sangre en el año 2020 en Chile se reportaron más de 2.000 muertos por cáncer de próstata es por esto que los invitamos a chequearse constantemente en el laboratorio clínico Biomix innovación en tu análisis trajes de novia de novio vestidos de graduación para invitadas vestidos de fiesta todo está en aninovios y aninovias los locales se ubican en Galería Cristal 156 y Galería Fontana 124 en Viña y Galería Cristal el programa Popcorn de UCB Radio se puede escuchar de lunes a sábado a las 6.30 los días lunes a jueves los viernes a las 7 de la tarde en vivo y en directo con muy buena información estrenos de película eventos y regalos para ustedes también les invito a escuchar el programa Touch 80 a 90 de Rolo Sánchez de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana en el local 40 de Mall Plaza Reñaca segundo piso está Uomo Kids con vestuario para bebés niños niñas y también para lolos y lolitas de toda temporada también tienen juguetes en Uomo Kids Música Música Gracias por ver el video. 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 Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. Gracias por ver el video. Para tener todo impecable en casa, no solo la ropa, también las alfombras, las cortinas, lavandería Flash, lava seco. Se ubican en 3 Poniente, 4, 5, 6, entre 5 y 6 Norte en Viñada del Mar. Si usted necesita que lo visiten a domicilio, más 569-7282-4980. ¡Suscríbete! En la calle Alonso de Arcilla 795 Recreo está el Estadio Español de Recreo, donde nos encontramos en este caso en particular en el Salón Altamira. Usted puede hacer eventos en los distintos salones, practicar deporte, venir al restaurante, participar también de los espacios culturales y musicales, todo en Estadio Español de Recreo. Para entrenar y tonificar especialmente sus músculos, les recomiendo la electroestimulación con Body Active Curauma. Contáctelos en Instagram como Body Active Electro Fitness o en el más 569-5099-4456. La industria gráfica más grande de nuestra región con soluciones gráficas para pequeños, medianos y grandes empresarios es PDMedios. ...paraíso con apuntes y viajes en este primer press trip. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Valparaíso. Vamos a comenzar a vivir una experiencia turística, un press trip invitado por apuntes y viajes. Y estamos con el anfitrión con el periodista Hernán Castro. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, pues muy, muy contento de tenerlos por acá. Emocionado porque es la primera vez que organizo este tipo de actividad y feliz de poder hacerlo en Valparaíso porque hay mucha gente que se ha sumado a esta iniciativa para difundir a la ciudad en forma, como digo yo, autogestionable. Y a partir de un recorrido súper simple vamos a sacarle provecho a esta ciudad que tiene mucho recoveco, mucho mirador y mucho lugar para disfrutar y sorprenderse por las perspectivas, la arquitectura y la gente que habita la ciudad. Es una experiencia muy, muy linda. Es verdad, entiendo que el primer día vamos a pasear en lancha, ¿cierto? Aquí al ladito, a dos pasos. Está el muelle Prat y vamos a hacer una vivencia de ver Valparaíso desde el mar. Vamos a cerrar nuestro último día con un paseo por Playa Ancha, llegando hasta Las Torpederas, que es la playa de Valparaíso. Cuéntame más de ese último día. ¿Qué va a pasar en Playa Ancha? Bueno, Playa Ancha es un barrio muy tradicional, es el barrio más grande de Valparaíso, es el que concentra la mayor cantidad de habitantes de la ciudad. Y tiene varias avenidas que son muy, muy lindas. Nosotros vamos a recorrer, bueno, vamos a partir primero que nada por el paseo 21 de mayo, que está en el Cerro Artillería, como en la Falda de Playa Ancha, que es un clásico de Valparaíso. Vamos a continuar por la avenida Playa Ancha, que tiene un barrio comercial muy tradicional, con farmacias antiguas, con una panadería donde fabrican el pasito con leña. Comenzamos una travesía muy especial por Valparaíso, vamos a estar recorriendo distintos puntos invitados por apuntes y viajes, es un pre-strip. Y partimos en el Muelle Prat, vamos a conversar con Patricia del Mar, quien es dueña con su familia, con su marido de una de las lanchas en las que vamos a recorrer la bahía. ¿Cómo estás? Hola, bien. Aquí estamos esperando a todos los chiquillos para que se suban a nuestra embarcación. ¿Cómo se llama la embarcación? La embarcación se llama Doña Fresia del Carmen, a la gente que le gusta subir a la lancha cuando llueve, porque, por ejemplo, son gente que viene del norte, a lo mejor que allí no llueve nunca. Claro, una emoción. Porque esto, igual, para la gente que sale, es una nueva experiencia, que hay gente que nunca ha andado en lancha. Ya habíamos anunciado todo el hospedaje de este pre-strip de apuntes y viajes que hemos sido invitados como medio de comunicación, es en Ibis Hotel. Vamos a conversar con Milton Gaona, él es ejecutivo de cuentas multi-hotel en Ibis. ¿Cómo estás? Muy bien, Morín, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a nuestro hotel. Sí, bueno, aquí es el lugar más especial, yo tenía la oportunidad de conocerlo. Ustedes inauguraron en el 2011, llevan 12 años abiertos acá, rompiendo esquemas como hotel, si bien toda la línea de hoteles boutique es maravillosa. Eso es muy importante porque, como tú bien decías, estamos ubicados en el puerto mismo. Claro. Y el puerto funciona 24 horas y tiene que haber un espacio libre de sonidos también para el descanso de los huéspedes. Una buena habitación, cómoda. Muy buena ducha. Muy buena ducha, exactamente. Un buen tamaño. Servicio de desayuno, también bien completo. Sí, bufé exquisito el desayuno. Muy rico, muy completo. Muy recomendable. Ese desayuno es abierto para la gente que también pague. Sí. Puede pagarlo no estando hospedado en el hotel. Ah, mira. No hay ningún problema, lo podemos recibir. ¿Cuál es el horario del desayuno? Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana de lunes a viernes y los sábado y domingo hasta las 11 de la mañana. Estamos ahora haciendo la entrevista que es nuestra cafetería que se llama Woyo, que es una estandarización también del lugar a nivel mundial. Es un co-work donde ustedes pueden venir a tomar un café con wifi gratis. Un buen espacio, tranquilo, para poder hacer sus reuniones también o hacer sus videos como llamadas también. Se está acelerando la semana en Caldillo de Congre. Ah, mira. Así que hoy día nos recibieron con eso, con un amigo Caldillo de Congre. Oye, a tus espaldas hay algo especial. Sí, 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 sí. Yo la conocí a ella. Ella es una de las fundadoras como del proyecto Capri de Santonia. Era la chef anteriormente del Capri. Sí. Fue la señora de don César Pincheira. Sí. Que es el dueño del Capri. Bueno, el Caldillo de Congre que ya lo mencioné. Y además muchos platos típicos chilenos y que no son fáciles de encontrar en otros lados. Chuchules, conejos, ya una serie de opciones de platos muy tradicionales que son difíciles de encontrar. No son muy fáciles de preparar hoy en día y aquí están para que la gente los disfrute. Un poquito como rescatando la gastronomía chilenos, básicamente como un tema cultural. Es como una de las esencias de este local. Debe servir acá en Capri. Como aperitivo. ¿Qué días abre Capri? De lunes a domingo. De dos y media del día a 22 de abril. De esto. Muchas gracias. Muchas gracias. En Almirante Mont 399 Valparaíso, Cerro Alegre, está el café entre cerros. Atiende desde el desayuno, almuerzos exquisitos, sándwich, repostería, todo el pancito incluso es hecho en casa. Café entre cerros Valparaíso. Café entre cerros Valparaíso, Cerro Alegre, está el café entre cerros Valparaíso. Estudia inglés en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura de Valparaíso, con sedes en Valparaíso, Viña y también Quilpue. Hay clases online y presenciales. Más información en www.chilenonorteamericano.cl En Gran Búfalo Restaurant, son especialistas en carnes, en pastas, en comida peruana, muy buena coctelería y vinos también. Están en Esmeralda 1151 en el Plan de Valparaíso. Más información en www.chilenonorteamericano.cl Más información en www.chilenonorteamericano.cl En un lugar grande, con mucho equipamiento, sin larga espera, Gimnasio Marcos Cafena, que además tiene clases de baile entretenido, spinning y zumba. Está en 5 Oriente, 356 en Viña. Top Chicken tiene de todo. Es mini market y botillería muy completo. Están ubicados en Avenida El Sauce 327 en Placilla. Continúa la venta a domicilio en www.topchicken.cl Más información en www.chilenonorteamericano.cl Les invito a conocer a través de este reportaje Bow Raps en su local de Viña del Mar, porque también están en Quilpue y en Quillota. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top 100. Hoy día estoy en Viña del Mar en Bow Raps. Este es el primero que se abrió en el año 2022 a Candiña. Luego vino la dirección de Quillota y luego Quilpue. Exactamente, estamos ubicados en 1 Poniente, 724, altura 8 Norte, en una esquina muy concurrida gastronómicamente. Ellos están pasaditos ahí al principio de la calle 1 Poniente, entre 8 y 9 Norte. Que abren todos los días, de lunes a domingo, tan como en cada uno de los Bowl Raps de nuestra región. Este Bowl, que es el Vegan Bowl. Los ingredientes que tiene el Vegan Bowl es hummus de garbanzos, quinoa, hamburguesa de lenteja, verduras salteadas, mix de hojas verdes, zanahoria, alza de pinturas negras, topping mix de nueces y almendras y una salsa. Yo pedí la salsa de mostaza, ustedes pueden pedir mucha, hay alta variedad en cada uno. También hay distintos toppings y yo le agregué como un ingrediente adicional palta. Está el Mechada Bowl, ese tiene chips de tortilla, carne mechada, ají verde, porotos negros, hummus de betarraga, tomate, mix de hojas verdes, topping de queso mozzarella y una salsa. Lo mismo hay con Pollo Bowl, está el Fresh Bowl también, en base a atún fresco. Hay otra alternativa que es vegetariana, está también el Falafel Bowl, con porción de falafel, arroz cúrcuma, otro tipo de arroz, palta en láminas, pimentón asado, cebolla, caramelizada, mix de hojas verdes y una salsa. Todo eso tú lo eliges y armas a tu gusto, en este caso el Bowl o el Raps. Hay combos también que incluyen algunos líquidos y otros productos. Este local y los de Quijilpue y de Quijota no solo te venden bowls y wraps, para quienes gustan comer otros alimentos distintos existen acá. Por ejemplo hay harto sándwich, sánduita de palta, mechada luco, hay un sándwich vegano también. Hay una crema de zapallo que es lo más rico, es calentita, es súper full verdura, muy rica. Chicken tenders y porción también de falafel, es una alternativa para los veganos o vegetarianos. Están todos invitados a Bowl Raps, repetir que estamos en este caso en el de Viña, que es 1 Poniente 724 con 8 Norte en Viña del Mar. Y vamos a sacar una cuñita, una declaración de una de las integrantes del equipo que quiere compartirnos algo especial acá en Bowl Raps. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amar Miranda, te esperamos acá en Bowl Raps Viña. Estamos a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Te esperamos acá para que revisen nuestra amplia gama de productos vegetarianos, veganos para todo público. Los puedes armar a tu gusto, tanto como tenemos menús predeterminados. Tenemos jugos naturales, bebidas y hasta crema de zapallo. Para el público que come carne, pescado y pollo también tenemos opciones. Es saludable, 100% recomendado por el público cercano aquí en Viña. Gracias. Berlines, pasteles, tortas, pan fresco y exquisito en La Campesana. Se encuentran en Subida Ecuador 284 y en Bellavista 584 en Valparaíso. Para disfrutar una vista increíble en la punta del Muelle Barón, comer rico, mar y tierra, Clubhouse Restaurant. También se ubican en Mercado del Cardonal. Mi nombre es Mario Campos Abendaño, dueño del restaurante Cruz Cauta aquí del Muelle Barón. Lo primero que tenemos nosotros acá es una vista panorámica. Tenemos una vista a todo el puerto, a todos los cerros. Somos únicos en la quinta región que estamos 400 metros dentro del mar. Acá hay como una especie de familia. Yo voy a la mesa y les pregunto cómo estuvo la cosa, ¿le gustó o no le gustó? Tengo clientes que de repente llegan acá y dicen, oiga, lo felicito, la comida muy buena, que la empanan rica. El producto fresco, yo compro los martes, los jueves y los sábados. Trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto, entendí, cosa que sea, el barico siempre esté fresco. Una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana. Y por eso tratamos de dar la mejor atención, porque para mí un cliente cuando sea contento, que felicidad para uno. Y espero verlo acá algún día, todos los que vean esto, vengan, encantados los vamos a atender. Felices de la vida. Encargue estos productos, verduras, frutas y más a la comodidad de su casa. Con Cecil Leiva de Mi Huerta Delivery. A un cliente le quiero presentar a Mi Huerta, aquí tenemos un maizal muy bonito, ya para el verano tendremos choclo, pero exquisito. Publicite de manera efectiva, muy económica con Publi Micros. Contacte a Jean Pierre Neira al más 569-7322-1208. Un sal, para que tenga una experiencia distinta, ya que solo por la mitad, para que los sabores se intensifiquen un poco más. Lleva dos onzas de jugo de pomelo. Una onza de jugo de limón. Luego lleva una onza de sírub tradicional. Una onza de sírub de jengibre. Y se termina con agua tónica. Luego vamos a incorporar todos los ingredientes. Y vamos a decorar con un barquito de pomelo y romero. Bueno, este mocktail, llamado Amalia, que es un mocktail típico de la casa, se lo recomiendo en un día soleado, ya que para las personas que no están bebiendo alcohol y quieren vivir una experiencia similar, y no encerrarse en el típico jugo o típica limonada, pueden probar nuestro mocktail Amalia. Que funciona súper bien, para los que quieran vivir una experiencia distinta y atreverse a probar sabores un poco más atrevidos. Bueno, además de los tragos que les presentamos acá en Capura, tenemos otros tragos en nuestra carta, que son más de coctelería tradicional, como el expresso martini, que es bien conocido a nivel acá de Bad Paraíso. Tenemos también el típico Jamaica Collins, que también es un trago típico de la casa, que viene con flor de Jamaica. Y también tenemos unas variaciones de Pisco Sour, que son bien ricas acá, y se las recomiendo. Están todos invitados a visitar Capura. Bueno, y además tenemos en nuestra carta diferentes tablas y opciones para compartir, que pueden todos disfrutar acá en la terraza. Pueden probar también sándwiches, ceviches, tablas, papitas que pueden compartir, también calúa de pescado, pueden todos visitar nuestra carta. Bueno, entonces quedan todos invitados a acá al restaurante Capura, y ya nos vamos despidiendo. Y muchas gracias por la invitación a su programa, y quedan todos invitados. Ya saben cómo participar del concurso Gentileza de Gente y Desayunos Dulce Despertar Chile. Tienen que dar like a la fotografía, que está en Instagram, morimberguerh, morimberguerh2, fanpage y Facebook, morimberguer. Encargue a Úrsula Peña estos regalos para agasajar a un ser querido que se envían a domicilio. Su teléfono es el más 569-8340-1496. Esta falda preciosa, este top, son de moda Loreto Saez. El local es en el segundo piso, número 54 de Mall Plaza Reñaca. Síguela en redes sociales como Moda Loreto Saez, y durante todo este mes están con una muy buena liquidación. Encargue la belleza de sus manos y pies a Nails Queen. Carla Yepes atiende en Avenida Valparaíso 207, piso 3, en Viña. ¡Gracias! ¡Gracias! Alexander Caris Hair & Experience tiene servicios de peluquería, manicure, pedicure, depilación, siempre con los mejores productos. El salón está en Tres Ponientes 727 a Pasos de 8 Norte en Viña. Chardonnay, estilo y glamour. El salón es un salón integral de belleza con servicios de peluquería, manos, pies, tratamientos faciales y corporales. Está en 10 Norte 1053, entre 3 y 4 Oriente en Viña. Pida ahora en el 32 327 3791. Extensiones, cortinas, postizos, pelucas, todo con Jill Fashion. El salón, donde también ofrece servicios de peluquería, está en Tres Ponientes 328, entre 4 y 5 Norte en Viña. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos por su sintonía de GENTE en el canal Quinta Visión. Nos reencontramos en una semana más acá en GENTE. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias!